Siendo las 22 horas desde la ciudad de Medellín, damos inicio a esta producción televisiva, cuya noble misión es la de entretener a los que no sintonizan en cualquier pantalla. Nuestro objetivo es hacer un recuento de lo que aconteció en el día y a su vez, intentar sacarle una sonrisa así. Ja, ja, ja. Sean bienvenidos, señoras y señores, a ¿Qué ha pasado? Señoras y señores, esto es ¿Qué ha pasado? E iniciamos este programa de martes por la noche con un fuerte aplauso del público que nos acompaña hoy acá en Telemedellín, Canal Parque, 20 años con voz. En los programas de televisión no es muy frecuente que uno salude al jefe directo. Un saludo a Jaime Moreno. ¿Cómo estás, Jaime Alberto Moreno Velásquez? Más que un jefe, un amigo. Tampoco es usual que uno salude a su gerente, Cristian Daniel Cartagena. ¿Cómo estás, querido gerente? ¿Cómo va todo? Lo que sí es usual en este programa es saludar a los televidentes. Buenas noches, televidentes. Muchas gracias por estar acá con nosotros. Y hoy les contamos a todos ustedes que tenemos un programa. Es especial también porque vamos a tener televidentes que hacen parte de esta familia, no, esto es más bien como una pandilla llamada ¿Qué ha pasado? Entonces, aquí tendremos a algunos televidentes que hemos contactado y vamos a conversar con ellos. Antes de ir con los saludos, queremos saludar al equipo de producción. Primero, queremos saludar a todos nuestros compañeros que están en el máster. En el máster, esto es un lugar, es un salón muy frío en el cual hay muchos botones y se controlan las cámaras. Por ejemplo, uno puede hacer estas cosas con esos botones que hay allá. ¿Sí ven? Entonces, uno va mirando así y el señor que está allá, que se llama productor o switcher, va tocando los botones de esta manera. Así. Podríamos hacer toda la obra de programa así, pero no es recomendable para el televidente. Así, así por ejemplo. Así. Y hay un cargo o un rol, más bien un rol que es generador, en este caso generadora de caracteres, para que salgan los letreros así. Por ejemplo, Twitter, tal, arroba Telemedellín, hashtag ¿Qué ha pasado? Para que ustedes participen, ¿cierto? Con el hashtag a través de las redes sociales. Bueno, Facebook, ve, Telemedellín, 20 años con voz. Claro que ese es el Facebook del canal. Nosotros tenemos uno que es que ha pasado. Puede ser otro crédito como este. Me siento todo jotamario. Eso. Vean, están bien. Listo. Bueno, saludamos aquí a nuestros compañeros en las cámaras. Hoy está Tabito, está Juan Carlos, J.C. Rodríguez, J.C. Rodríguez, está Edwin, está Cachama, está Messi y Daniela. Bueno, sal saludos. Una vez más, les recordamos que el término sal saludos es robado o prestado de la grandísima y clásica y legendaria emisora latina estéreo. Entonces, sal saludos para Luis Carlos García, que es otro compañero de la producción, porque un saludo para él, porque cada vez que se termina el programa, él me dice, hey, estuvo muy bueno el programa. Y yo no sé si me lo está diciendo en serio o con algo de sorna, con algo de ironía, pero ya va unas cuatro veces que me dice, hey, muy bueno el programa de hoy. Peñita. Entonces, no sé, no sé si me lo está diciendo como de verdad, unas palabras de motivación y de aliento, o me lo está diciendo como mi hijo, esfuércese. Bueno, pero un saludo para él, un abrazo para Luis Carlos, que se parece a Farid Díaz de Atlético Nacional. Bueno, un saludo a una de nuestras televidentes que iba a venir el día de hoy, Manuela García, pero nos escribió a primera hora diciendo que los mocos se habían apoderado de todo su ser, que tenía mucha gripa y que no podía venir. Es una lástima, pero no te vas a escapar de nosotros, Manuela, porque la idea es cada mes hacer un especial con televidentes. Así que, Manuela, ojalá te recuperes pronto y un saludo para ti. Y para terminar esta tanda de sal, saludos, señoras y señores, el día de ayer estuve con mi cónyuge o señora esposa en una librería y uno de los señores que atendía me dijo, hey, por culpa de que ha pasado, he perdido una hora de lectura en mi día a día. He dejado de leer una hora, lo cual yo le agradezco muchísimo. Y un saludo para él también, porque hace parte también de esta pandilla llamada ¿Qué ha pasado? Entonces, un saludo. Y hablando de sal, saludos, normalmente saludamos a nuestros televidentes. Y esta vez están acá, solo un grupo, pequeño, pero selecto y lleno de calidad. Señoras y señores, recibamos entonces en este programa especial de espectadores de que ha pasado al señor, al caballero de la barba, Steven Victoria Cano. Un aplauso para él, por favor. Steven, ¿qué más? Bien o qué, ¿cómo vamos? Muchas gracias por venir, hombre. Toma asiento. Está como cómodo eso. Sí, es cómodo. Sí, pero ya tiene un hundido. Claro, es que programa 184. Eso ya debe tener, ya la horma. Ya tiene la horma, pero es que yo tengo unas nalgas muy pequeñas. Como yo, bien. Bien, bien. Entonces me pierdo. Es cierto que este mueble resulta un poco incómodo. Es decir, por tener esto más alto, esto más pequeño, como que el invitado no sabe muy bien cómo ubicarse. Pues es que dan ganas como una cosa así. ¿Y por qué no lo haces? No, me da pena. Sí. Me da pena con la gente de la producción. ¿O qué? No, no, dale, dale. No, así es cómodo. Sí, pero yo... Steven, muchas gracias por venir. ¿Vos cómo te diste cuenta de qué ha pasado? Pues a vos te sigo desde Sapepe Lele, Sapepe Lele en Veracruz. O sea, cuando tenías cinco años, ¿verdad? Sí, más o menos. Y vi... Yo pensé que iba a decir, no, más grande. Y es que no, sí, más o menos. Es que es la barba. Yo tengo 22 años, pero... ¿Cuántos? 22. Ah, muy joven. Sí. No, es que mi target de mujeres es como de 50 para arriba. Sí, sí. Sí. Ey, muy bien. Muy bien, muy bien. Es también mi target. Sí, sí. No, pero es que vos ya tenés... ¿O qué o no? Que muchos años, sí. No, sí, claro. Tengo... Pero, bueno, digamos que si el tuyo es 50, entonces el mío vendría siendo de 80. De 80. Mi target. Mi abuelita... Sí, sí. Gano contra abuelita. Sí, sí, sí. ¿Cómo se llama? Blanca. Un saludo para doña Blanca. Bueno, 22 años. Sí, 22. Entonces... Y desde pequeño, pues, veías... Perdón, oías... Escuchaba, sí. También veía las repeticiones que hay en YouTube. También con Platicando Caca. Sí. Con Santiago Rendón. Ajá. Luego el penúltimo y luego la tetera. Sí. Que ahí fue donde me di cuenta, pues, de Chicho, que no está acá. Ah, verdad. No lo habías notado. Lo habíamos olvidado. Verdad. Podemos hacer un plano de Chicho. Un plano de Chicho. Un plano. Chicho... Ahí está. Hola. Bien. Tendencias para hoy. Muy bien. Bueno, entonces, ahí te diste cuenta de que existía Chicho en la tetera, que es un contenido para web... Bueno, para YouTube. Para YouTube. Pero que ya no... No, ya no. Eso ya murió. Ya murió. Yo creo que Chicho no viene porque no hay comida. Allá sí, o porque había comida. La tetera. Sí, es verdad. Los sanduchitos. Entonces, ya, pues, ya me empecé a seguirte, pues, en las redes sociales y me di cuenta, pues, de qué ha pasado y ya. Me vi el primero, pero no recuerdo bien... Las Hermanitas Calle. Fue Las Hermanitas Calle, sí. Bueno, y de todos esos programas 184 hasta el momento, ¿cuál ha sido uno que te haya gustado, pero en serio? En serio, el de Fate. ¿El de Fate? Sí. ¿El de Fate del primero? El segundo, creo que fue el segundo, el que tenían un pianito ahí. Ah, no, ese fue el primero. El primero, el de Fate, el de... el de la Cruz Roja, del saxofón. Te felicito por el peñadato del saxofón. Que es de los instrumentos de madera, que aquí casi me pegan. Sí, sí. No, que eso hace parte de los cobres, de los metales, de los vientos. No, no. Grupo de maderas. Es de las maderas. Yo soy saxofonista, antes de yo te aplaudí, te aplaudí ahí. Ey, bien, 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 bien. Voy ganado hoy, voy ganado. Bien, sí, mejor dicho, tan ganado que te trajimos un obsequio. ¿Qué es eso, hombre? ¿Pero es de verdad o qué? Ah, pues mira, a ver. ¿Lo puedo sacar? Una rata ahí. No, no. ¿No lo puedo sacar? Claro, claro, es un obsequio. Ah, bien. Ah, excelente. Eso no se puede ver la marca. No, no se puede ver, pero no importa igual. Ah, excelente. Sí te gusta nada de chocolate. Muchas gracias. Pues a mi abuelita así yo le digo que usted la mandó. Ahí vas, y vas ganando, y vas ganando. Ay, doña Blanca, doña Blanca, le envió un chocolate. Si usted ve a este señor comiéndoselo, ¡pam! Por favor, que es para usted, doña Blanca. ¿Vos qué haces, Steven? Yo estoy en último semestre de licenciatura en comunicación. Entonces, pues espero, profe, hola, espero graduarme hoy, pues, este semestre. ¿Este semestre? Sí, y mi sueño es trabajar en Telemedellín, un saludo al gerente. Cristian Cartagena. Cristian Cartagena. Eso, muy bien. No, ahí vamos, así, es más, te voy a proponer algo más adelante para ver si empezamos a abonar ese terreno. ¿Y por qué no en vivo? ¿Para que quede...? Sí, va a ser en vivo. Ah, bueno. Calma, calma. Bueno, ¿qué te gustaría ver en qué ha pasado? ¿Qué le agregarías o qué le pondrías a qué ha pasado? Pues para mí el programa está, así me gusta muchísimo. Está perfecto. Gracias. Pero me gustaría un invitado en especial. ¿Quién? Jay Balvin, el tío de Faith. Ha sido difícil. Sí. Él nos envió un saludo, como muy aperezado el hombre, yo creo que lo despertaron y le envió un saludo precisamente a Faith en ese programa. Creo que fue en el segundo programa en el que vino Faith, pero bueno, nosotros también nos gustaría tenerlo a él. Ahora hablaste que Chicho no está acá por la comida. Mira, resulta que este año él está haciendo un esfuerzo para hacer mucho ejercicio y para comer menos y hacer una dieta. Entonces, aquí está en un informe que hizo desde el centro, buscando comida, ver qué podía comer él de la propuesta que hay en una calle del centro. Listo. Señoras y señores, esto es ¿Qué ha pasado? Recuerden participar a través del hashtag ¿Qué ha pasado? Y hoy tenemos un especial con televidentes. El primer mártir es Steven, que está aquí con nosotros. Los veamos a Chicho buscando comida. Me cogió la hora de almuerzo en la calle y tengo que comer de manera balanceada. Vamos a ver. Doña Dora, ¿Usted sabe cuántas calorías tiene ese salpicón? Todas las que usted quiera imaginar. Todas las que me quiera imaginar. Es que tengo que comer saludable, pero es como... No, esa sí tiene grasita, pero son muy ricas, muy sabrosas. Realmente no sé medir las calorías, pero es un producto muy natural, muy saludable. ¿Qué le echa? Eso lleva de todas las frutas naturales. Lleva piña, papaya, mango, fresa, banano. Señora nutricionista, voy a entrarle a ese que es lo saludable que encontré. Con eso empiezo. Arepa trifásica trae carne, huevo y pollo. Muy balanceada. Arepita de huevo, trifásica, me dice ven a mí, ven a mí, ven a mí. Aquí fue, aquí fue. Mucha atención, yo mijo. ¿Qué más? ¿Cómo te ha ido? Yo no, no. ¿Qué hay de esa buena vida? Bien y vos. Bien, mi rey. Describime qué trae la cazuela. Arroz, fríjole, chicharrón, arepa, tocino, garrita. Próximamente, si se manejan bien, cazuela light. ¿Cómo es la cazuela? Consiste en lechuga, nueces, pasitas, tomate y una cucharada de atún. Por dos mil pesos, por dos mil quinientos. Ahí está. Ya se están acabando. Las ultimitas prácticamente se están agotando. Opción dos, cazuela de dos lucas. No sabes por qué ese chorizo es como que alumbra, como que lo llama a uno, como que lo hacen con cinta reflectiva para que uno venga, ven, cómeme, cómeme. Lo que pasa es que esos chorizos vienen así es porque vienen encintados con cinta de regalo, para que brillen, para que la gente piense que haciendo esa compra se lleva un regalo. Queda claro que aquí tampoco fue. Aunque yo sé que la nutricionista algo malo le va a encontrar al salpicón también, me siento muy orgulloso. Estoy comiendo salpicón al lado de un morro de empanadas y arepa de huevo. ¿Para qué ha pasado? Esto es un informe de Mauricio Arias. Incluso dicen que la fruta mezclada, pues tampoco es que ayude mucho, porque es mucha azúcar. Pero se ve raro Chicho comiendo fruta. Claro que en el programa de... Siempre se ve raro, pero más comiendo fruta. Sí, sí, claro que ya a Chicho lo hizo, pero no lo alimento. Complicado. Ese chorizo lumínico, luminescente, ¿cierto? Me recuerda a la yuca de estadio. Ah, sí, sí. Esa sirve como para parquear aviones, ¿no? Sí, las paleticas están así, sí, sí, sí. Igual, tiene el mismo efecto. Bueno, ahora Steven nos dijo que le gustaba la televisión, que le gustaría trabajar en Telemedellín. Y te voy a proponer algo. Bueno, te gusta más la parte como de la producción, ¿cierto? Más la parte de la producción y de la posproducción. Sí. Edición y cámara, y te gusta la producción. Pero en vista de que Chicho no está, te voy a proponer que el resto del programa presentes. ¿Te parece? No. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Sí. Sí. Bueno, bien, bien. Además... Yo esperaría, ¿cierto? Yo esperaría que si llegas a ser un compañero mío de trabajo, no hagas esto. Por favor. Está cansadito, porque madruga mucho y trasnocha mucho. Parece un panda. Él sí parece un panda. Un panda, un panda. Bueno, hemos tenido muchos presentadores acá cuando Chicho no está. Sí. ¿Te acordás de... Bueno, el panda, Daniel Palacio... El que más me ha gustado ha sido Jaime Moreno. Jaime Moreno. Sí. Muchas gracias. Jaime es... Pues yo a él lo quiero mucho. Y lo estoy. Y lo admiro. Pero es en una actitud un poco estrella, estelar. Sí. Como, hey, Jaime, me vas a ayudar hoy. Ahí vamos viendo. Y nos avisa, faltando como 15 minutos, que ya no puede. Entonces nos toca y le pone a uno la carita del miquito así. Entonces, claro, uno como... Esa carita resuelve todo. Y esa carita es como, ah, es lindo. Sí, sí. Le perdono la embarrada. Sí, sí, Jaime es muy entretenido. Pero bueno, sí, está un poco estrella. Es difícil concretarlo. Pero, señoras y señores, el día de hoy tenemos a Steven Victoria Cano ayudándome a presentar qué ha pasado. Hoy tenemos un especial de televidentes. Recuerden participar con el hashtag qué ha pasado. Y nosotros vamos a un corte. Ya regresamos. Y, por favor, un aplauso a nuestro presentador del día de hoy. Ya regresamos. Muy bien. Señoras y señores, este programa se llama Qué ha pasado. Hace parte de la programación de Telemedellín, 20 años con voz. Hoy estamos haciendo un especial con televidentes. Los invitamos a participar a través del hashtag o numeral o etiqueta qué ha pasado. Y les presentamos a nuestro presentador. Eso es una cacofonía ahí, ¿no? Le presentamos a nuestro presentador de hoy, Steven. ¿Cómo estás, Steven? Muy bien, Peña. Muy feliz de estar acá con los invitados. ¿Ya conocías a alguno de los televidentes? No, 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 no. A ninguno. Pues nos conocimos en la entrada y compartíamos como los mismos nervios. Sí. Entonces fue algo común. Fue como un nerviosismo a primera vista. ¿Y quién era el más nervioso de todos? Ay, se me olvidó el nombre. Anderson. No, el otro. Sebastián. Sebastián. Bueno, y Ana acabó de llegar, pero Ana se ve tranquila. No, no, esa cara que acabo de hacer, no. Esa cara que acabo de hacer. O la llamamos a ver si está muy tranquila. Sí, sí, invitémosla acá al sopa escarlata. Muy bien, señoras y señores. Recibamos, por favor, con un fuerte aplauso a nuestra segunda invitada de la noche de hoy, Ana Cano. Un aplauso. Gracias por venir. ¿Cómo estás? Por invitarme. Qué rico estar acá. Te presento a Steven. Muy bien. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno. Bueno, qué rico. La verdad, uno nunca se imagina estar en el sofá escarlata. Esto es como, wow. Sí. Total. Sí, sí. Yo creo que todos los que estamos aquí como que, ay, un sueño hecho, realidad. Qué delicia. Ana Micano. Ana Milena. Ana Milena. Ana Milena. Así es. ¿Y a ti quién te contactó, Olguita, nuestra productora? Olguita me dijo, ah, por favor, sígueme, yo te sigo. Algo así. Sígueme, yo te sigo. Así como, hey, sígueme para invitarte. Y yo, bueno, está bien, ¿qué será? Bueno, nos van a poner a hablar aquí. Listo, hagámoslo. ¿Y tú qué haces? Yo soy comunicadora de profesión, pero en ese momento estoy ejerciendo en un proyecto de construcción, estoy construyendo, estoy en un proyecto familiar. Ajá, qué bien. Me alejé de la comunicación organizacional que ha sido como mi fuerte, pero muy gomosa de las redes sociales, entonces por eso yo creo que estoy aquí. ¿Y hace cuánto descubriste que ha pasado? ¿Desde el principio? Sí, desde el año pasado. Sí, yo voy a decir algo y es que yo soy fan de Telemedellín desde que arrancó, porque yo ya soy como de tu generación, más o menos. No, yo creo que yo soy mayor. ¿Te sacamos la cédula? Voy a anotar aquí mi edad. Año de nacimiento, año de nacimiento. No, mi edad la voy a poner acá. Y ya tú me dices si menor, yo creo que menor. No, estamos en el mismo rango generacional. ¿Me puedes hacer preguntas generacionales y estaríamos a la mano? No parece. Muchas gracias. ¿No es porque hayas dicho que te gusta mucho Telemedellín? No, pero es de verdad. No, lo digo de corazón. No, me salió como obsequio para ti. Ay, gracias. Bueno, sí. Ahora sí quiero más a Telemedellín, gracias. Ese no es el mío. No, no, no. Es uno para todos. Ahora me lo devuelves, por favor. La chocolatina es para mi abuelita. No, saca la chocolatina a ver si es la misma de Steven. ¿Puedo mostrar la marca? No, no, no. Eso, así. Es la misma de Steven. No, pero Steven, ve. No, pero mira. ¿Qué pasa? Pero así voy a querer más a Telemedellín todavía. ¿Qué es eso tan chévere? Muchísimas gracias. No, es con gusto. Gracias a ti por hacer parte de que ha pasado vida a Telemedellín. Muchachos, Ana, Steven, si ustedes fueran los presentadores de este programa y aquí estuviéramos sentados, Chicho y yo, ¿qué nos preguntarían? Bueno, ¿qué me preguntarían? Bueno, yo hice una pregunta hace poco que no me respondieron y era que si tú no estabas ahí, ¿quién estaría sentado? Y no me la respondieron, entonces esa sería mi primera pregunta. Sería dos personas. La primera sería Jaime Moreno. Jaime Moreno. Sí. No es porque sea mi jefe. Es una persona que yo quiero y estimo. Y más que eso, admiro. Jaime, gracias. O Olguita. Olguita. Olguita, la productora. Ah, bueno, entonces traigamos a Olguita para que me acompañe. Pero es que Olguita habríamos que tener una preparación porque ella no le gusta mucho salir ante cámara. Ah, ok. Pero. Y por eso llama a televidentes a que vengan y se pongan a pato, el estrés y los nervios de la televisión. Pero, parce, vos dijiste, a mí me gusta esto y es para que el gerente te conozca. Hola. Eso, eso. Es para que el gerente te conozca. Pero yo creo que ella pastelió que en mi perfil yo pongo que estudié comunicación, entonces al menos aquí me dio un meo andeo. Sí, no. Sí, yo creo que ella dijo, no, bueno, al menos un televidente, pues mira que nuestro compañero tiene ya un roce también profesional al estudiante, entonces uno más o menos le va quitando como la... Bueno, ¿cómo van los nervios? Nada. No, yo no estoy nerviosa. No estás nerviosa. No, yo hago cuenta que estoy hablando contigo, con él y con este y ya. Muy bien. ¿Qué le agregarías a qué ha pasado? ¿Qué le pondrías? ¿Qué le pondría? Sí. Pues yo pienso que deberían dejar comer a Chichuo cuando esté trabajando. Pues sí. Pues es que uno lo siente a él como ahí limitado y tú siempre le hablas de comida. Él sí está nervioso. Eso, como ansioso, como ansioso. Como sí, él le ponga al menos unos manisitos, una chocolate. Sí, como que él es como ahí. Y aparte ese espacio tan pequeño para él. No, no, el espacio no es pequeño para él. Él es grande para... Mira cómo se ve, Steven. No, yo sí perdí. Bueno, listo. Entonces, una XL en la mesa, no sé. ¿Y qué le darías de comer a Chichuo? Pues pasabocas, pues como para que no sea atragante. Ya. Pues como al menos unos chokis ahí, un manisito. Comidas con endosis pequeñas. Sí, exacto. O ese coquito que venden dulce en la calle, por ahí, esas cositas fáciles de conseguir. Con ese videíto que vimos ahorita, yo le haría bambú. Bambúes, para que coma ahí como un panda. Sí, pero por favor, aliméntenlo. Se le nota que le hace falta. Se le nota cansado. Hablando de tallas, de este tema de las tallas, una de las primeras notas que se hizo este año fue en un centro comercial en el almacén de nuestra primera invitada, que fue esta. Buenas, ¿cómo están? Beatriz. Hola, Beatriz, ¿cómo están? Están muy bien ustedes. La talla más grande que manejamos es en blusas talla 24, en pantalones talla 26, en jeans manejamos hasta la talla 22. Bueno, las partes que más considero que resaltamos las gorditas son la parte del busto, cuando tenemos peso un poco más, y lo que son las caderas. Uno cuando le pone la camisa blanca, fijo la mancha. Bueno, es cierto, pero pues una prenda que... O tengo que aprender a comer. Sí, también. Ah, sos el doble de acción de la gorda Fabiola. Cuando ella tenga que hacer una escena peligrosa en Sábado Felices, la reemplazas. Por ejemplo, aquí tenemos una táctica, que es cuando él está lento, las ventas, entonces me pongo la peluca, salgo con bolsas por el centro comercial, y me dedico a saludar a la gente, a decirles dónde está el punto de venda. Así parezco como alguien del medio Evo, ¿no? Sí, más o menos, no le falta sino él... Una espada y un escudo. Ajá, le falta eso, hace complemento. Prenda para sorprender al marido, que lleve un encaje de romanticismo, un colorido perfecto, y una gordita como ella. Cosas de este color que está muy de moda. Una gordita, incluir una gordita en el vestuario. Esa es la idea, que la moda sea con un personaje salvaje, para que la pueda mostrar. ¿Tú eres salvaje? No, la salvaje es ella. Yo soy indomablemente salvaje. Lo otro, Beatriz, que querías contarnos es que tu corazón está libre. Se puede decir que sí, se puede decir que sí, claro que tengo dos hijos a los que amo mucho. No, pero eso no es impedimento. No, entonces... O sea, que ya saben los interesados, nos pueden escribir a nuestro programa o venir aquí al almacén. Claro que sí, yo soy una persona muy extrovertida, y sí, está libre mi corazón. Y trabajadora. Y trabajadora, mucho, mucho. Y muy contenta de trabajar con la gorda Fabiola, porque es una excelente persona, excelente. Espero a todas estas niñas que son tallas plus y las señoras, para poderlas atener con todo el gusto. Chao, estén bien. Adiós. Chao, ¿qué más? ¿Bien? Bien. Ah, bueno. ¿A qué hora salen preguntas por ahí? A las nueve. Ah, bueno, a las nueve. Lo espero en el parqueaje. Bueno, ahí está la gorda Fabiola, nuestra primera invitada de 2017. Recuerden, hashtag, ¿qué ha pasado? Hoy estamos en un especial de Televidentes. Nos acompañan Ana Milena y Steven. ¿Cuál personaje recuerdas de este programa, Ana? Yo, con mucho cariño, Alejo Mejía. Ah, pero porque era compañero. Sí, pero por eso. Yo no lo recuerdo. Alejo porque lo adoro, porque admiro su trabajo, porque es de esos chicos que uno se siente orgulloso de decir, bueno, fue mi compañero de la universidad y verlo, van haciendo cosas tan maravillosas. Y obviamente estar aquí en el El Sofá de Escarlata, lo máximo para mí fue ese programa. Y ahora Steven nos dijo, me gustaría que trajeran a J Balvin. ¿A quién te gustaría que trajeran? Yo quiero, no sé si ya estuvo, porque de pronto no tengo tan buena memoria, a Juancho Sargento de Los Candelarios. No, no me gusta. Ahorita que fue nombrado por el Consejo de Medellín, que tuvo un reconocimiento, entonces vale la pena que así como aquel artista, que ya todo el mundo sabe que la gobernación lo exaltó tanto, quisiera que él, digamos, se le hiciera ese reconocimiento a Juancho también en los medios, porque de pronto no ha tenido tanto eco como el que tuvo nuestro gran reggaetonero antioqueño. Entonces, en cambio, este señor, para mi opinión, sí tiene una gran trayectoria. También tuve la oportunidad de trabajar con él y ser de su calidad, entonces me encantaría que estuviera en ese sofá. Si en manos de ustedes estuviera, decidir a quién condecorar, ¿a quién condecorarían? Steven. No, qué pregunta tan divina, el primero la mitad. No se vale dejo medir. No, pero de músico. De lo que sea, un actor de acá, un, no sé, deportista. Me cogiste como cortica, pero pues tenemos muchos, por ejemplo, a Rigo. A Rigo. A Rigo. Yo pensé en él mismo, no sé por qué, pero sí pensé en Rigo. Pues a Rigo, que aunque no lo vemos ganando, pero es que él es excelente, nos hace muy buena campaña a los antioqueños y como no se gana todas las medallas, no se gana todos los podios, entonces como que lo tenemos, como que, ay, sí, chévere, pero no le estamos dando el reconocimiento debido. Yo creo que a Rigo, yo saludaría a Rigo. ¿Y Steven? A un invitado que estuvo acá. ¿A quién? A la trucha Murilo. A la trucha. Selección Colombia de Natalio. Al nadaísta. Al nadaísta. Al nadaísta. Ah, qué bien. Sí. Bien, ahora hablamos de los saludos. ¿Ya sabes a quién saludar o aparte de Blanca, tu abuelita? No, a los profes que me dieron permiso por estar acá. Yo vengo de Pereira, entonces estoy desde el viernes acá, entonces un saludo a los profes. Ah, ¿vos vivís en Pereira? Sí. Y vi, ¿en serio? Sí, sí. ¿Viste solo? Sí, sí, vine solo a eso. ¡Guau! ¡Aplausos! Esos son los televidentes que se me dicen qué ha pasado. Y yo vine desde Caldas, Antioquia. Programa internacional, señores y señores. Señor gerente, el muchacho viene de Pereira. Ve, aquí está. Yo vengo del último municipio del Valle de Aulla, también me tendrían. Sí, les tenemos que pagar viáticos. Dos mil, con dos mil ya llego a Caldas. Dos luquitas, dos luquitas. Entonces, a los profes, ¿y tú a quién? Y yo no, a mi familia, que como trabajo con ellos, entonces me alcahuetean que venga y haga cosas como eso. Muchas gracias a la familia Cano. Y a mi mamá, Cano Giraldo. Cano Giraldo. Ah, yo también soy Cano. No, no, pero... Ay, pero los primos no reúnen. Es el programa reúne a los primos. Reúnen a los primos. Bueno, a veces nos ponemos románticos, nos colocamos, nos ponemos románticos acá en qué ha pasado y decimos, ¿a quién le enviaría un beso? Ustedes, ¿a quién le enviarían un beso? Un beso. Yo a mis sobrinos que amo con el alma. Ay, no, ¿qué digo acá? Al que le llegue, al que le llegue. Al que le llegue, sí. Muy bien. Bueno, el año pasado tuvimos una practicante llamada Sara Calle, hija de Luisa Lirio. Sí. De hecho, ella se llama Sara Lirio Calle. No sé cuál. En serio. Sí. Ah, bueno, por cierto, Luisa Lirio está cumpliendo años hoy. Ay, feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. 321 años. 321. Ay, pero él se merece también una condecoración. Es cierto. Es cierto. Total, porque para los que estudiamos comunicación o los profesionales, es un referente toda la vida. Entonces, a él, feliz cumpleaños y yo le daría la nominación. No, de una, la condecoración, ¿cierto? El telemedellín de oro, algo así. No sé. El cartagena de oro, como el gerente. ¿Cierto? Ah, pero no el telemedellín. El telemedellín de oro. Entonces, un muy feliz cumpleaños para, bueno, claro que ya está un poco tarde, pero no importa. Un abrazo para Luisa Lirio y aquí está su hija, Sara Lirio Calle. El beso es la manifestación de cariño por excelencia y hoy en Que Ha Pasado nos queremos poner un poco cariñosos. Este beso va para mi señora esposa, Nelsi Jesús Bustamante Ceballos. Te amo mucho, te quiero, te adoro. Le mando un beso a mis dos hijos y a Raúl Londoño, mi compañero, el papá de los niños. Listo. Yo le mando un beso a mi familia porque los quiero mucho. El beso que le voy a mandar es a mi esposo, que llama Víctor Cardona. Yo le mando un beso a mi esposa porque la amo. Mi beso es para todos mis clientes que me están viendo. Un beso. Le mando un beso a mi mamá Irene. La quiero mucho. Le mando un beso a mi hijo que lo amo mucho. Para José Manuel, María Isabel, mis hijos, los amo. Le mando un beso a toda mi familia. Yo le mando un beso a mi niña y a mi esposa y a mis otros hijos. Le mando un beso a Juan Carlos Castaño. Un besito para todas. Mi beso es para todos los televidentes de ¿Qué ha pasado? Y a Batman, el caballero de la noche. Y nosotros le mandamos un beso a todos los televidentes. Por cierto, recibamos a Sebastián Rojas, televidente también de ¿Qué ha pasado? Un aplauso para él. ¿Cómo vas? Hola, ¿cómo estás? Hola. Hola. Tú si no eres primo mío. No, yo sí. ¿Cómo estás? Diego. Sebastián. Bien o no. Bien, bien. Gracias, hombre. Qué maravilla. Sí, sí. Tienen un dedito. Tienen un dedito. Tienen la borruma. Sí, sí, sí. ¿También te tocó pedir permiso en el trabajo? Sí. Yo le dije a mi jefa desde la semana pasada, me invitaron a un programa, entonces me va a gastar un ratico. ¿Un ratico? Un ratico. Sí. ¿Y tu jefe ve el programa? Pues, como te explico yo, es que como ella es... ¿Nos odia? No. Ella es evangélica, entonces se acuesta... Ah, muy temprano. Sí, en un horario muy moderado, entonces hasta ahora ya no nos ve. No nos ve muy bien. Pero de todos modos, si por casualidad nos ve, un saludo para ella. Saludo, Beatriz. Eso. Muy bien. Sebastián, ¿vos qué haces? Yo soy... Por las mañanas soy estudiante. Vamos a hacer como Batman. Sí, sí, sí. Por las mañanas soy... Prácticamente, prácticamente. Por las mañanas soy estudiante de mercadeo. Pues trabajo ya por las tardes y por las noches, como soy padre soltero, entonces me encargo ya a mi muchacho. ¿Cuántos años tiene tu niña? Mi muchacho cumple el viernes, dentro de ocho días, cumple nueve años. Ah, ¿ya es grande? Sí, ya. Dios mío. Él no nos está viendo, él también se... No, sí. Él es un padre muy joven. Padre muy joven. ¿También se acuesta tu niño una hora moderada o no se está viendo? No, al sea a las ocho tengo que acostarlo porque como se tiene que lanzar a las seis para el colegio, entonces créeme que es cinco minuticos, cinco minuticos. No, no lea, no lea. Entonces, no, no. Hay que dejarlo que... No, pero ojalá él vea a su padre aquí en pantalla. No, pues yo le conté, si se puede, pues, retransmitir por internet o sea, si se lo mueves. Claro, claro, claro. Sebas, ¿cómo descubriste que ha pasado? Yo descubrí que ha pasado porque hace cierto tiempo reactivé el Twitter. Yo no soy muy pendiente de las redes sociales, sino que, bueno, el Twitter es gratis, entonces vamos a darle gorra a eso. Vamos a cogerlo. Dale cachucha. Entonces, yo veía que una de las televidentes, precisamente Manuela García, ella tuiteaba mucho, hey, ya estamos listos para qué ha pasado. Manuela que iba a venir hoy, pero está con gripa. Exactamente, un saludo a Manuela. Bueno, la próxima será. La próxima. Entonces, yo veía que ella tuiteaba mucho qué ha pasado, tuiteaba mucho el penúltimo, a Chicho. Yo, eh, tan raro. Vamos a mirar. Y el primer programa que me vi, por cierto, que fue hace poco, fue el de los taxistas, que me gustó mucho. Entonces, yo dije yo, no, este es mi programa, aquí me quedo. Ey, muchas gracias. Entonces, ahí le doy. Bueno, para vos no hay regalo. No, mentira. No importa, hágale, yo comparto yo. A ver, sí hay. Oíste, casualmente todos con la misma chocolatina. Sí, sí, todos sabemos la misma chocolatina. Una revisadita. ¿Será el de Doña Blanca, o qué? No. Un aplauso para Sebastián, por favor. Gracias, 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 gracias. ¿Normalmente ven el programa en su horario habitual o más en las repeticiones? Yo lo veo en el horario habitual. En el horario habitual. Yo también. Ana, Steven. Yo lo veo en el horario habitual. Las cámaras. A mí cuando me pasa eso, me da una rabia, hermano. Sí, sí. Cuando se pega la lengua. Sí, yo creo que el televidente sufre ahí como, ay, ay. Gagueo, gagueo, gagueo. Lo siento, lo siento. Hay veces que no es tan grave, pero uno, digamos, que exagera, ¿cierto? Sí, sí. Pero hay veces que sí es bastante notorio y yo salgo muy aburrido. Y como, ay, ¿por qué te sentís mal? Contanos esa. Usted ahorita le preguntaba a ellos que qué pregunta te harían. Yo te pregunto a ti, ¿qué sientes cuando te equivocas? Me siento mal, me siento mal. Siento que no estoy haciendo las cosas bien, que debo prepararme más. Entonces, me frustro. Siento frustración. Y a veces trato de decir, no, pero eso no se notó. Son 184 programas. Hay que superarlo, pero me dura un poco. Lo bueno es que muchos de los televidentes no tenemos buena memoria para ese tipo de errores. Muchas gracias. Muchas gracias por esa amnesia. Muchas gracias. Y lo malo es que ese es mi primer programa en television y la embarré. Pero, a ver, ¿lo está haciendo bien o mal? ¿Qué dices? No, lo está haciendo bien. Muy bien. Lo está haciendo muy bien. Bueno, aquí tenemos una invitación para ver la repetición de los sábados de qué ha pasado. ¿Listo? De una. Sean todos bienvenidos a ¿Qué ha pasado? E iniciamos este programa con un aplauso del público. Gracias. Gracias. Con un aplauso del público que nos acompaña. Con un aplauso del público que nos acompaña. Con un aplauso de nuestro público que nos acompaña. Gracias, gracias. Gracias. Bueno, ahí están las repeticiones para que vean qué ha pasado los sábados a las 10 de la noche. Un programa que recordás, ¿es el de los taxistas o hay otro? No, han sido varios. Por ejemplo, el que hicieron hace poco con La Casa de Carlota. Me encantó ese programa. No. O sea, el muchacho que dijo que tenía síndrome de Galán. Ese muchacho la rompió con eso. Espectacular. Y el de Alejandro Ranio, que también fue hace poco, que también me gustaron mucho. La semana pasada. Sí, fue la semana pasada. Entonces, son de los que más me acuerdo, porque fue hace poquito. ¿Y a quién te gustaría traer? ¿Pero puedo decir cualquiera? Sí, claro. ¿Hasta internacionales? Sí, claro. Hermano, te digo la verdad, Scarlett Johansson. Sí. Ay, ¿no te gusta casi? No. No, es cierto que no, no. No, o sea, Scarlett, pues que sí, es una mujer muy talentosa. Sí, sí. Ya en el nivel nacional, pues ya, pues como dijo la compañera Arrigo. Arrigo. Arrigo, te gustaría tenerlo. Sí, que es que eso suelta los países a donde sea, hermano. Sí, es una persona muy transparente. Sí, es muy bien. Exactamente. Y hablando de esos amores platónicos, Ana, tú, porque ellos dijeron, Scarlett Johansson. ¿A quién? ¿A quién? Ah, pues pongamos internacionales, a George Clooney. George Clooney, te parece regalante. Síndrome de Galán. Síndrome de Galán. Síndrome de Galán. La chica nos sitúa aquí como... Es que esas canitas lo han vuelto todavía más interesante. Más interesante. ¿Cuántos años tiene él? ¿50? 55, 54, sí, más o menos. Sí, sí. Ya va para los 60. Bueno, ¿qué les parece si llamamos a otro de los televidentes de aquí la pasada? Se sienta acá. No, ya. Ya, después. A Anderson, restrepo un aplauso para él, por favor. Anderson, gracias por venir. Yo te recibo. Hola. Por acá. ¿Cómo estás? Anderson, ¿sabes qué? Hey, Anderson. Muchas gracias por venir. No sé, por invitarme. ¿Cómo vas? Muy bien. Sentate aquí. Uy, va a tener el honor de estar en la ciudad. Uy, por Dios. Anderson, ¿cómo descubriste qué ha pasado? Por el trasnocho. ¿Por el trasnocho? Sí, prácticamente. ¿Insomnio? Sí. ¿Por qué tocas así la mesa? Como, uy. ¿Qué? Si te sientes tanto poderoso. Me siento ya como pendiente, por favor. ¿Bus, qué haces? Yo soy, yo trabajo en una agencia de carga internacional. Es la agencia de aduanas. Muy bien. Lo encargamos más bien del comercio exterior. Listo. No, ¿saben qué podemos hacer? ¿Será que a través de esa agencia no podemos traer a Scarlett Johansson? En una cajita, en una cajita, en un contenedor, en un contenedor. Ya que estamos aquí con cuatro televidentes que al parecer saben mucho de qué ha pasado, yo les propongo que hagan ustedes cuatro el programa. ¿Listo? ¿Qué? Dale, ¿listo? Peña, no se vaya. Pero tienen que dirigir los que están en la casa. Y no manjan. Nosotros estamos en el sofá, entonces... Chicho ya con la dieta hecha. Y no hay de rotero de programa, joven. Y no hay de rotero de programa, joven. Pues... Vení, yo te presto pues la... No, eso. Yo hago las de Peña. Porque Diego, Diego nos debo embalados el programa prácticamente. Estamos improvisando, así que por favor, televidentes, no se preocupen. Gracias, tenganos paciencia. Ellos van a asumir cada uno de los roles y aquí nos quedamos mientras tanto. Saludos a mi mamá otra vez, muchachos, saludos. Lo último era yo. Ay, sí, el saludo. Bueno, vamos a un corte de comerciales. Esperamos que sigan pegados a qué ha pasado y ya regresamos. Un saludo a los invitados y un aplauso a todos. Un saludo a todos. Continuamos en ¿Qué ha pasado, señoras y señores? Recuerden participar a través del hashtag ¿Qué ha pasado? Hagan sus comentarios, envíen sus saludos. Y hoy estamos en un especial de televidentes. Estamos con Ana, estamos con Sebastián, con Steven y con Anderson. Anderson, ¿cómo va todo? Excelente, excelente, Peña. ¿Hace cuánto descubriste qué ha pasado? Hace ratico ya, hace por ahí, ¿qué? Yo creo que por ahí seis mesesitos más o menos. Seis meses. ¿Y cuál fue el primer programa que viste? Ah, ese sí no me acuerdo. Me acuerdo es de los que más he disfrutado de los invitados. ¿Cuáles? Como por ejemplo, este de Riaño, excelente. ¿Te gustó con Riaño? Uno que sí me gustó mucho, todos los recuerdos, es el de los héroes silenciosos, el de la brigada. Ah, los brigadistas. Eso es todo divertido. Esa señora la rompió, señora la rompió. ¿Qué otro sí me acuerdo bastante? El de Juan Quís, estuvo muy bueno también. El de Juan Quís. Cuando estuvo como invitado. El representador también estuvo bueno. Nosotros no vamos a olvidar el programa de los mecánicos. Ah, y no, el de Jody. De las fotos. Jody. Jody. Que a mi corazón es el marco. Tremendos personajes. Tremendos personajes. Bueno, ahora vimos a Sara Calle, practicante del año pasado, pero este año contamos con una nueva practicante. Con Luisa. Con Luisa. Y otro practicante que ya no está con nosotros. Que es Paris Díaz, ¿no? No, no es Paris Díaz, es Harry Potter. Harry no es que ya no esté con nosotros, sino que está ahora en el noticiero, trabajando de verdad. ¿Con qué ha pasado? ¿Con qué ha pasado? Hizo dos notas y ya. Se aburrió, se aburrió. No, no. Pasó algo como más. Ya le dijeron, mi hijo, ya hay que trabajar. Entonces. Ya hay que arreglar. Pero se quedó trabajando acá. Sí, aquí en Telemedellín. Entonces aquí está una de las dos notas que hizo para qué ha pasado. Una nota sobre las fobias. Aquí están nuestros dos practicantes haciendo esta nota para qué ha pasado. La siguiente información tiene como objetivo ilustrar algunos extraños mieditos que sufren muchas personas. Turofobia. Ay no, queso no, queso no, queso no, queso no, queso no, queso no. Una rara extraña fobia al queso. Satofobia. ¿Alguna vez han tenido miedo o más que miedo, fobia a algún color? Amarillo no, amarillo no. Ay no, no, amarillo no, amarillo no. Es una extraña fobia al color amarillo. Amarillo no. Trisca y decafobia. Una particular fobia al número. Véanlo en usted. A ver qué número tengo yo. Ay. Y el ganador de la rifa. Esto es en serio. Es el número 13. No soy capaz ni de decirlo, no, ¿por qué? Ay no, ese número no, ese número no. Ese número me da miedo, no, no quiero decir. Y crometofobia. No lo creerán, pero el amor de muchos es el odio de otros. Ay no, no, yo no quiero ser rica. No, no. Ay no, ay no. Ay no, ay no, quítate, quítate, quítate. Ay no, ay no, Fortuna, no, 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 no. La fobia al dinero. Créanlo, al dinero, fobia al dinero. Y esas fueron algunas extrañas fobias. Yo soy Santiago Zapata. Ay no. Yo soy Santiago Zapata, lea Harry Potter. No, 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 no. No, 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 quítate esto de acá, ¿qué es esto? No, así no echarlo. Anderson, ahí abajo, al lado izquierdo tuyo, saca lo que hay ahí, hay un enano que nos da a todos estos, un pigmeo. Gracias. Un duende que nos da a todos estos regalos, eso es para vos. Qué detallada hace Telemedellín, no les pague. ¿Pero no te gusta? Sí, sí, sí. Sí, está genial. Él esperaba ahí algo, ¿no? Un comportado. No, pero detalle, muchísimas gracias. ¿Querés enviar un saludo? Jefe, familia, pareja, hijos. Sí. ¿Reconocidos o no? Sí, a la jefe, a los compañeros de trabajo que me están viendo, creo. Esperamos, yo también espero que nos estén viendo. Gracias por permitirme venir acá a mirar a Peña y todo el set, muy bacano todo. A mi mamá que debe tener un ojo ya cerrado. Y nada, de toda la familia que me está viendo, muchísimas gracias. Bueno, hay una sensación bastante extraña cuando uno ve un programa de televisión y ya cuando llega a conocerlo. Bastante. Cierto, la verdad, muchachos, la verdad. En antecámara se ve, o en pantalla, esto se ve muy pulido y realmente está muy punjero. ¿O cuál es la percepción, Ana? A mí me parece que se ve casual y me siento acá en un espacio muy casual. Pues como chévere, relajado. Sebas, esto es como más bien una especie de underground. Sí. O sea, cuando ves el programa, ¿se ve más pulido de la vida real o no? O sea, se ve el set más grande. Se ve más grande en la TV. En la TV, se ve más grande y Chicho hace que el programa se sienta más extendido. Esos cuadros son más grandes. Ese eufemismo está muy bonito. Extendido. ¿Y Anderson? No, digo, en la televisión sí se ve como muy humilde. Pero muy de la casa, muy de Medellín. O yo no sé, yo cuando lo veo, sí siento que es como de nosotros. Ah, qué bien. Muchas gracias. Y a vos no te voy a preguntar. Vos tienes que preguntar porque sos mi compañero de presentación. Dispara, dispara. Sí, vos tienes que preguntar. No, pero yo quería también dar un aporte a... No, no, no. No, me gusta el público, el público. ¿Quién diría que hasta ahora se vea? Por allá de Chigorodo, por allá yo creo que son amigos de Pereira. Ey, Juan. Y es de Salento. De Salento, a ver. Ah, sí, vino con el ponchitito. Sí, sí. Eso es lo que más me sorprende, lo que más me gusta de que ha pasado. Muy bien. Ahora no vamos a evadir tu rol acá, entonces tienes que preguntar. A Sebastián. Muy bien. Ah, Anderson, Anderson, qué pena. Eso también me ha pasado, ¿no? Ah, pero me hace sentir muy mal. No, pero es tu primer programa. 187. Para el 187 va a ser. No estás a azotar ahora. Yo quiero saber cuál sería el personaje que invitarías acá. ¿Qué ha pasado? Me encantaría ver en esa silla sentada. El clásico, el clásico Herrera. El clásico Herrera. Sí, Vicky Tru también sería bueno entrevistar. DJs. Ajá, personajes de radio. Sí. ¿Te gusta la radio? Bastante. Sí. Bastante. Escucho más que todo la tina, que eso es de herencia de mi papá. Un saludo para ella también a Taller Herrera. Hemos tenido dos invitados de la tina. Sí. Sí, acá. Papá, quedo encantado con esa mujer. Con Viviana. Viviana. Viviana, que es excelente, profesional. Saludos para Vivi, que es maravilloso. A ella le hicimos una sección que se llama La Raqueta. La Raqueta. Que es Usmear, que es lo que tiene su bolso. En bolso. Y también a Carlos Eduardo Botero y Nexmodo. Y también a Edwin. Y a Edwin. Y a Edwin. Y a Edwin. Pero Edwin no tiene nada. Ya han pasado por ahí. Ah, sí, pero fue acá. Exactamente. Recordemos esa nota con Edwin. Sí, muy. O sea, ya que hablas de humildad. Y esta nota así, o sea, ya toca las profundidades de la humildad. No todo el humilde es malo. No, no tanto de la humildad. De eso es como de... De chillés, de simpleza. No, del pauperio. De lo pauperio, de la ilomia, de la ilomia, sí. Sí, sí, veamos. Es que vean, vean. Camino al camerino con este señor, el alma, una de las almas de internautismo crónico. Sí, señor. Y hoy vamos a aprovechar en esta sección para averiguar qué carga... Ese es el cuarto de las confesiones. Ese es el cuarto de las confesiones. Ese es el camerino. El interrogatorio. Vamos a cerrar. ¿Qué carga? Un youtuber paisa, un señor comediante paisa. Ay, güepucha. En los bolsillos y en la billetera. Ok. La verdad, como soy un pobre tuber, pues en los bolsillos tengo el celular. El celular. Llaves que parecen llaves de celador de colegio. Siempre cargas las mismas llaves ahí. Sí, sí. La de coordinación de disciplina, la de la sala de profesores. ¿Tienes detente en la billetera? A ver, ¿tengo qué? ¿Detente, estampitas de algún santo? No, no, nada. Ni el dólar de la suerte. No, nada. Es más, ustedes van a ver que esto es una papelera prácticamente. Dos billetes. Y vean la tristeza de billetes. Que eran billetes gordos. ¿Y cómo empacar los billetes? ¿Siempre los empacas así o saliste de afán de la casa? No, yo soy así. Puro billete de borracho. Sí, si usted ve mi escritorio, todo en la vida mía es como así, como a las patadas. La foto de la tarjeta de la tarjeta de la tarjeta, tienes un buen corte de cabello ahí. Sí, a lo viral. No sé, realmente era el corte de totuma que le hacían a uno literal. Carné de la universidad. Te grabaste, te grabaste. Sí, sí, sí. No todos los youtubers son analfabetas. Algún día tuve cuenta con este banco, no sé por qué tengo eso, de pronto para abrir puertas. Que va a servir. Eso cargamos los pobres, pobre tubers en la billetera. Y en el bolsillo, nada más. Nada más. Es un ritual, es como tan, tan, llave, celular, billetera. Si los tengo los tres, salgo en orden. Continuamos en ¿Qué ha pasado? Y estamos hoy en un especial de Televidentes. Recuerden participar con el hashtag o numeral ¿Qué ha pasado? en Twitter o Twitter. Estamos con Sebastián, Anderson, Ana y nuestro invitado de hoy, Diego Peña. Muchas gracias por la invitación. Un saludo, Diego Peña. Yo quiero preguntarle a cada uno de los invitados, ¿Qué opinan de la billetera de sierrecito, Edwin? Todo es pectivo, es que no es nada personal. O sea, es como billetera de niña. ¿Quieres decir eso? Pues no sé. De dar un punto en la vida en el que uno cambia billetera de sierra a billetera de cuerdas. Sí, sí. Es verdad, eso a los cuántos años se da, Anderson? No sé. Según estudios, diría que para los 28. A los 28. Antes, sí, antes. 27. Pero es que tú eres papá, entonces no se vale. Él es papá, ya. Entonces eso ya le da otro ranking. Ah, eso ya me sube, Miguel. Sí, te sube. Ah, bueno. Y algo parecido, que no es con la billetera, sino con el pelo. Las mujeres a los cuántos años se embomban el pelo. O sea, se suben. Ay, no, yo espero que pueda a los 50, creo yo. Todavía, pelo largo, por favor. Muy bien. Sebas, teníamos un saludo. Sí, a saludar a mi madre, que desde Argentina espero que me vea. Por favor. Por que expandamos el programa hacia... Otras latitudes. Internacionales. Exactamente. O sea, las latitudes sur. Madre, un saludo, te quiero mucho, te extraño. A mi hijo, a mi novia, un saludo. Y, hombre, a mi vieja, hombre, que mi vieja es incondicional en mi vida. Excelente. Sí, sí. Muchachos, ¿saben qué? Se acabó. Se acabó. Ya. Esto murió. Esto era todo. Bueno, gracias. Algo para terminar, ¿alguien quiere decir algo? Anderson, que ha estado como muy serio, pensativo. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Muy bacano que hagan estos tipos de especiales. Que nos tengan en cuenta, nosotros lo estoy leyendo. No, siempre los tenemos en cuenta. Siempre los vamos a agradecer por hacer parte de nosotros. Esta es su casa y esperamos tener especiales de estos cada mes. Y esperamos tenerlos en el cumpleaños, en el cumpleaños no, en el programa número 200. Y salió a Chicho, que nos pudo acompañar. Ahí estaremos, ahí estaremos. ¡Chicho! ¡Chicho! ¡Chicho, hola! Te extrañamos. Te extrañamos, Chicho. Te extrañamos mucho. No, pero es que no llenas el espacio. No hace falta volumen. No tienes el mismo contraste, pero hay como dos Stevens ahí. Gracias. A Ana, Steven, Anderson, Sebas, muchísimas gracias por venir. Esto es ¿Qué ha pasado? Un aplauso, por favor, para nuestros invitados. ¡Chau! También ya se alcanzamos el metro.